Ante las llamadas y sugerencias de nuestros televidentes con relación a la inacción municipal con el tema de orden urbano, a consecuencia de fiestas e invasión de espacios públicos, la autoridad señala que recientemente han sido aprobadas algunas ordenanzas como herramientas de trabajo para poder fiscalizar. Bueno, ante todo, tampoco no podemos tapar el soco con un dedo, sabemos de que muchas ordenanzas que en cierto modo han dificultado el proceder para poder tener una buena fiscalización. Agradezco la predisposición de nuestro subprefecto en que siempre de una manera muy exigente, pero siempre acorde en cierto modo en el nivel de ver la problemática de todo nuestro distrito. Nos da a conocer que por falta de estas herramientas se evita caer en vacío legal ante los ciudadanos. Habíamos, se había sugerido ya la implementación de la unidad de fiscalización y hasta lo que es una oficina de coactivos para poder tomar decisiones, pero faltaban algunas herramientas en cierto modo administrativas que podían de repente, podíamos haber caído en algún tema de un vacío y fue lo que son los reglamentos, el RASA, el CUI, que son los reglamentos de sanciones para poder nosotros accionar. Es así como hace aproximadamente 15 días hemos aprobado estas ordenanzas, el cual le va a dar criterio, en cierto modo un poder al fiscalizador para tomar acciones inmediatas. Tenemos en cierto modo dificultades con algunos lugares, discotecas que en cierto modo están generando un caos dentro de la tranquilidad de nuestros vecinos. De hoy en adelante se estaría tomando acciones inmediatas para acabar con este liberalismo. Nosotros vamos a tomar acciones inmediatas, sabemos también de algún tipo de dato, de que por decir la persona que está a cargo de las inspecciones en cierto modo vive en otro sitio. Nosotros estamos haciendo con estas herramientas, le hemos dado todo ese poder, vamos a tomar las acciones y si el gato negro o diferentes antros en cierto modo que están generando este caos, lo vamos a hacer definitivamente. Detalla que es importante el apoyo que recibe por parte de la policía y la unidad de Serenazgo. Pero ya con eso también contaríamos con el tema del apoyo policial, porque eso es importante, importante que la unidad de fiscalización también tenga el apoyo de la policía nacional y al mismo tiempo también del Serenazgo.